En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Venustiano Carranza invitó a las mujeres a participar en la formación de una Paloma de la Paz Humana para pronunciarse contra la violencia de género. Para formar una escultural y monumental Paloma de la Paz, tratando de incitar a la reflexión, a la igualdad, a la justicia, a la paz, para que esta sociedad tome conciencia cada día y no solamente en un día. Al término de la formación se liberaron palomas blancas que cruzaron el cielo de la plaza llevando el mensaje de Ni Una Menos contra el maltrato, feminicidio y violencia. Pues que el gobierno nos respete, que nos tomen en cuenta, porque por eso hay mucho feminicidio, porque toda la sociedad nos ve como un objeto sexual o un objeto físico. Yo tengo dos hijas, ellas tienen que, una va a la escuela y la otra sale a trabajar y la verdad me da miedo que salgan temprano. Mi hija sale a las cinco de la mañana y me da mucho miedo que a ella la agredan, que se la roben, que le hagan algo, porque se están desapareciendo muchas jovencitas. En el evento se cortó un pastel que compartieron todas las asistentes y disfrutaron también de música. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xenpa.